Vamos a una riguita Se hace negra la canción, no adivina dónde andar, esta pena a veces reticente, no es mi lugar, no es mi lugar, y si tiene que doler, y si tiene que brillar, yo sabré cuándo escapar del mundo, mas no es mi lugar, no es mi lugar. Oh, 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 oh.